Para que nos desbloqueen cosas del coche Pero tienes que hacer con ese coche Tienes que hacer carreras con ese coche Para que se desbloquee con la categoría Por ejemplo, de los musos Tienes que desbloquear cosas Pues no lees, güey Pones bicis Ya ponle lo que sea, cabrón No es la hora que quieras, cabrón Pues se está iniciando, güey, ese SEM Se ha puesto 500, o sea que te chingo Arale, apuesta 500 Si no, no se va a fijar O algo así, apuesta algo ¿Cuánto apostaste? 500 ¿Te imaginas que está más disparando misiles? Ah, cabrón, no es con nada ¿Hasta? Ah, cabrón, no es con nada Mierda, que me caí, güey. Ya la hice, ya la hice. Mira, debes cagar una bicicleta en este estúpido juego. Por eso no me gusta jugar hasta que acabe la campaña, porque hay un chingo de cosas que no sabes hacer. Y no juegas la campaña, aunque sea una vez y la acabas. Pero pues no varía mucho este GTA de los anteriores. No, ya te quedaste bien atrás. Ay, güey. Y ahora como chingado voy a salir de aquí. Mierda. Me alcanzaste. Ah, que güey, ya estás. Y por qué ver las pinches flechotas, güey. Mi muñequita ya está pariendo chaya, güey. Ah, no jodas. Ah, vete a la chingada. Lo vas porque volteé a ver el mapa que dijiste. Mi muñequita está. Volteé a ver el pinche mapa y no agarré la estúpida rampa. Ya me regalaste dos mil, güey. Vete al diablo. Vete al diablo. Apuesta cero. No apostaste, bestia. Yo le puse, yo le puse, bendigo bestia. Pero ahora sí apuesta, 500. Ay, muscle. Muscle, usa todo el muscle que quieres desbloquearle cosas. No le pusiste cerrada, güey. No, mami. Es lo primero que tienes que hacer. Es que aquí se le tiene que poner accesibilidad. Y le tienes que poner, o sea, pero no me dio tiempo, güey. Pues en cuanto entras, lo primero en vez de moverle arriba, le es lo que tienes que hacer, güey. Pues se está muriendo, güey. Pues se está muriendo el güey. Pues no le pongas autos personalizados, güey. ¿Qué es lo que está aquí? ¿Qué están mis 500 apostas? ¿Qué es lo que está aquí? 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 ¿Qué es lo que está aquí?